Canon anunció recientemente dos nuevas cámaras APS-C, la EOS R10 y la EOS R7, mientras que la EOS R10 está dirigida a aficionados y entusiastas. La R7 de Canon promete características adicionales para los creadores de contenido. Específicamente, Canon afirma que la EOS R7 es perfecta para videos y fotografías de deporte, vidas silvestres y deportes de motor gracias a su veloz obturador electrónico. Grabación de video 4K 60 frames y estabilización de imagen en el cuerpo. Hablemos más de la Canon EOS R7. Esta Canon cuenta con un sensor de imagen APS-C de 32 millones de píxeles capaz de capturar video 4K hasta 60 cuadros por segundo. Es la primera cámara APS-C de Canon que ofrece 7 stops de estabilización de imagen coordinada. Además ofrece estabilización de imagen en el cuerpo. Eso hace que la cámara sea más atractiva para el creador de contenido que se mueva mucho. Junto con IBIS, la R7 también ofrece enfoque automático de detección de sujetos heredados de la EOS R3. Para fotografiar sujetos que se mueven rápidamente, cuenta con un obturador mecánico que puede disparar hasta 15 frames, así como un obturador electrónico de 30 frames. Finalmente, la cámara cuenta con dos entradas para tarjetas de memoria y es resistente al polvo y a la humedad. Esta cámara estará disponible solo el cuerpo, alrededor de $1,500 dólares. Esta nueva cámara está programada para comenzar a enviarse a fines del 2022. ¿Quieres que tus videos se vean así? En tan solo semanas le mostramos a más de mil estudiantes cómo lograrlo. Nuestro programa Creative Film Academy le ha ayudado a estudiantes alrededor del mundo a cómo mejorar sus habilidades, empezando sus carreras en visuales como en YouTube, videos musicales, bodas, cortometrajes, celebridades o cualquier tipo de trabajo que requiera visuales. Y confía, hay muchos comercios que necesitan visuales. El problema de aprender en YouTube es que es súper desorganizado, no tendrás tareas para practicar y casi siempre son personas que no han ido al campo a firmar cosas reales. Mayormente son más vendedores que creadores y siempre te están mostrando lo último que salió, haciéndote gastar dinero innecesario en el último equipo o lo más caro. No me malinterprete, yo todos los días aprendo de YouTube, pero es un proceso súper largo para aprender y no todo el mundo está dando la información correcta. ¿Qué tal si te adelanto mis 15 años de experiencia y, aunque suene imposible, obtendrás todo mi conocimiento en tan solo semanas? De esto es que se trata Creative Film Academy, de que no pases por todos esos errores que pasé por años y hagas las decisiones correctas ya. Un curso directo muy fácil de entender enseñado por profesionales de la industria cinematográfica, con prácticas diarias para que puedas ir de teoría a puras habilidades. Y este curso lo puedes hacer con cualquier cámara hasta tu celular y te vas a impresionar con los resultados. Y no para ahí, porque tendrás acceso de por vida con más de 150 clases y mensual sigue creciendo. Puedes unirte a nuestra comunidad privada y semanalmente estar en los coaching calls conmigo y los otros estudiantes, donde puedes preguntarles a filmmakers profesionales tus dudas y te darán las contestaciones en el momento. También siempre que voy a tu ciudad o hay filmación, usted será invitado a nuestras filmaciones para que vean vivo y aprenda cómo es que se hace un video profesional. Ningún curso en el mundo te da este valor. Obtendrás 60% de descuento en programas de edición como los programas Adobe Premiere y After Effects, la cual te vas a ahorrar sobre $380 dólares al año. Quizás dices, wow, esto debe ser mentira. Un curso con José A. Ferrer, coaching call semanal directo conmigo y puedes ir a mis filmaciones. Pues te tengo que decir que sí es cierto. Por eso es que todo el mundo está hablando del curso más importante para filmmakers en español, Creative Film Academy. Literalmente los cursos como este en Estados Unidos valen cientos y a veces miles de dólares. Por eso es que más de 1500 estudiantes felices se han unido a nuestro curso y dicen que es de las mejores inversiones que han hecho en su vida. Muchos de estos estudiantes hasta se han unido y han creado compañías y contenido juntos. Si todavía estás pensando ni no estás convencido, dale click abajo para que guardes tu espacio conmigo en el próximo entrenamiento gratis. Solo te pido 30 minutos. Te veo allá.